...pensar en los checos, pero si no decepcionan en este grupo, la República Checa puede ser un gran favorito porque tiene jugadores de primerísima línea. ¿Qué hará hoy ante un debutante? Es una incógnita que empezaremos a desvelar en unos minutos. Julio Salinas, muy buenas tardes. Kulovski, Wolf, Ufalusi, Grigera, Nedved, Galasek, Poborski, Rosicky, Varos y Kulovski. La alineación de Letonia con Kolinco, Isaksovs, Zemlinsky, Stepanovski, Blagonadevnik, Bleidelis, Lobanovski, Astafayevs, Rubins, Berbakovski. Pero no porque tiene que ser una ilusión para ellos hacer un debut en una Eurocopa cuando era impensable. Yo creo que nadie se lo podía imaginar. Y también que el José Albaladev de Lisboa que fue remodelado, Checos, Nedved. Entra Nedved, el balón al segundo palo, el guardameta Kolinco que ha dudado. Y el lateral Isaksovs, Astafayevs, el primer disparo. Entra Grigera al segundo palo, iba buscando Varos, Nedved. Esa jugada se le da muy bien a Nedved. Acompaña la jugada Jan Kulovski, que bien ha combinado ahora Nedved y Jan Kulovski. Y el disparo se ha marchado fuera. Bueno, lo que está claro es que hay una superioridad clarísima por la República Checa que es muy superior. Espera el centro Jack Oller. Ahí va el centro. Uy, ha tocado. Pelota larga para Proorenkovs. De centro. Muy bueno también el taconozo de Povorski. Vamos a ver si saca al centro. Ahí a Varos. Mete a Varoski. Mete la cabeza. Rosicky, se va de Lovanov. Mete las manos Kolinco. El balón no ha salido todavía. Ahora sí. Ahí saque de esquina. Entra Grigera. Y el remate de Wolf se ha ido alto. Y al final hasta que tenga su recompensa, pero es que el fútbol, como te he dicho muchas veces, es ingrato. Ahí está Povorski. Qué buen lanzamiento de Povorski. Muchas veces Paco es ingrato y yo creo que esa es la grandeza que tiene el fútbol. Povorski, buen saque de esquina. Remata Varos. Alto. No tiene sentido. No sé qué te parece a ti. Muchas veces te desespero. Sí, eso lo tendría que hacer. Buen control, buen control. Por parte de Poorenkovs en Rosicky. Ahora sí, Galasek. Vamos a ver si prueba el disparo Galasek. El lanzamiento fuera. La pelota le queda para Povorski. Vamos a ver a Povorski que encuentra el hueco. A Poorenkovs le acompaña a Verpakovski. Centro. Marca a Verpakovski. El jugador que con sus goles le dio la clasificación a Letonia. Consigue ahora el primer tanto en la historia para Letonia en una fase final del Campeonato de Europa. Cuando sobrepasábamos en 30 segundos el tiempo reglamentario. El contraataque. Gol de Letonia. Llegar a esa banda izquierda antes que Wolf. Final de la primera parte de la sorpresa en Aveiro. Volvemos al comienzo del segundo tiempo. Hasta ahora mismo. Verpakovski. El tanto que adelanta a la selección de Letonia. Hacían ocasiones. Kohler deja la pelota ahí a Nedved. Le dice Bessier que se levante. Para hacer daño. Va a colocar el centro Povorski. Muy previsible. Muy previsible. Y que luego te encare. Nedved es un jugador que tiene que tener libertad de movimientos para irse hacia el centro. Saca rápidamente la selección checa. Nedved detiene con la de estrategia la jugada de ensayo. Nedved al segundo palo. Busca el centro de la portería. Despejó de cabeza Zemlinski. Llega Povorski. Buen lanzamiento. Pero no acaba de encontrar la puerta de Letonia. Desnivelar este resultado que tiene en contra. Paros. Ha lanzado alto. Es la única. Muy bonito el autopase de Povorski. También el centro Kohler. No llega Baros. Y qué fallo de Baros, señores. Qué fallo de Baros ante la portería de Kolinco. Solo ante la portería. Muy bueno el control. Muy bueno el centro de Povorski. Y Letonia sigue todavía con el cero en su marcador. Pero fíjate. Fíjense qué ocasión. Povorski al ataque, chico. Pero vamos a ver. Porque ahí está Kohler. Chutazo de Kohler. Proorenkov. Proorenkov que se lleva el balón. Cae Uhalusi. No, falta, falta. Falta de gol en Oporto. Proorenkov. Dispara Proorenkov. Qué buen lanzamiento. Ha tenido que lanzarse Sech para seguir la pelota que lleva buena trayectoria. Saca de puerta finalmente. Ahí lo tienen. Ahí está Netbev. Y vamos a cantar el gol. Para dónde Kolinco. Para el balón no ha salido. Entra Povorski. No llega Kolinco. Baros. Gol. Ha empatado la República Checa. Ha empatado la República Checa. Forzó la jugada Povorski. No llegó Kolinco. No llegó Kolinco. Y esta vez Baros. No, pero no consigue el tanto del empate. Vaya jugada de Povorski tú. Impresionante. Pero cómo puede salir de ahí. Fíjate. Cómo le dejan salir de ahí. Qué jugada se hace. Qué bueno el centro. Este del tanto del empate de la República Checa. Que ha necesitado nada más y nada menos. Que casi se se prepara el lanzamiento. En salto. Pero ha tocado un jugador. Se lleva la pelota. Ha quedado lesionado. Lo vano. Fentas Miser fuera. El remate de Miser. Que le ha hecho falta clara también. Es que el colegiado. Sale sec. Mano. Mano clarísima de Paz. Que debe ver el asistente. Y debería ser amonestado. Llega Rosicky. Eins. Disparo de Eins. Parece que ha tocado en el larguero. Y ha salido fuera. Lo mejor que ha hecho Eins. Que mira que tiene una zurda. Con los recambios que ha tenido que hacer. Para suplir las circunstancias del partido. Tampoco. Eins. Gol. Marca Eins el tanto de la República Checa. El segundo gol que le coloca por delante en el partido. Ha sido increíble que pueda perder este partido. Ha tenido suerte. Ha tenido suerte Letonia en muchos lances del juego. En cuanto a ocasiones que han tenido los checos. Y las han fallado. Pero lo que es. Lo que es ir de pardillo en una Eurocopa. Fíjate que balón. Desde siempre un balón de profundidad. La bota sale el portero. No la coge. Despeja. Digamos la deja ahí al lado de Eins. Falta de Eins. Ese es el resultado. A falta de cuatro minutos. Posición correcta de Paborski. Despiste de los letones. Entra Paborski. Al segundo palo. Ahí entraba Smisher. Y al final. Hasta Fallez. Hasta Fallez. Estaba solo. Que va a conformarse con el 2 a 1. Como diría un despistado. Pensando en el partido de vuelta. Señores. Final del partido. Así termina este encuentro. Los jugadores de la República Checa. Abrazándose. Los de Letonia. Pues lógicamente cabipajos. Porque han estado muy...